El legado de Laura Berguistán es una crisis económica severa en los playenses. Todo el mundo debe dinero, todos están quebrados, hay una serie de problemas laborales. Está comprobado que muchas de esas cuotas que piden a los comercios no es el crimen organizado, es decir, no es el narcotráfico. Allá tienes el crimen organizado. El crimen organizado está en el ayuntamiento. El crimen desorganizado y el crimen organizado, es de los dos. ¿Dónde caen los dos? Está terrible la situación entre el Carmen. Y la gente ya no tolera, ya no aguanta. Ya no pueden. Yo tengo amigos empresarios, no te puedo decir el nombre por cuidar su negocio de él, que perdieron un montón de dinero durante la pandemia, durante la cuarentena. Abrieron y siguieron perdiendo dinero porque no podían vender, porque estaba toda destruida la obra. Ahí está, ya suerte. Y siguen perdiendo dinero. La obra se terminó ahorita, en diciembre. Me habla esta persona y me pregunta, en junio, ¿cómo ves la obra? ¿Tú crees que esté lista para el verano? Yo le dije octubre, cabrón. Y se organizó, no. Llegó octubre, noviembre y nada. Acaban de medio terminar, mal terminada. El daño económico es severo. ¿Cuántas familias viven de Playa del Carmen? ¿Cuántos turistas acuden a la quinta avenida de toda la Riviera Maya? La quinta avenida es un lugar obligado, cuando menos un día, cualquier turista que esté en Ancumal o en Tulum, visita la quinta avenida. Imagínate el daño económico, los empleos que se pierden allá. Que se han perdido. Se han perdido. O sea, empezó precisamente en julio o junio del año pasado. Te preguntas, ¿cómo puede ser un político tan ciego, tan poco empático, tan negligente, con la realidad de su gente?